El equipo de San José le ganó ayer al equipo de Destroyer en Oruro por dos goles a cero. Ya instalados en el Estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro para el encuentro entre San José y Destroyers. Fecha 25 del torneo de apertura. En los primeros minutos el juez de compromiso que marca penal, Carlos Aosedo. Y el goleador del torneo que desperdiciaba la oportunidad de abrir el marcador. Pero un minuto más tarde, Marcelo Gómez marcaría el 1 a cero. Ya se actuaban 41 minutos de la etapa inicial. El error de Arauz, excelente la definición de Marcelo Gómez para abrir el marcador. En el segundo tiempo el caballo tendría su revancha porque en los 9 minutos marcaría el 2 a cero. Resultado con el cual terminaría este compromiso. Carlos Aosedo, que sigue siendo el máximo goleador del torneo de apertura. Y así ganó San José a Destroyers por dos a cero. Una victoria importante, creo que sabíamos que teníamos estas dos últimas finales. Ya dimos el primer paso. Vamos con la cabeza arriba porque creemos que dejamos todo. La actitud por ahí en el primer tiempo no se nos dio. Vamos con la cabeza arriba.